Bienvenido a la Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Buenas tardes Buchirca, buenas tardes Estocolmo Buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet El conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo Un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes A partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia En el 91.6 FM Si está en cualquier otro lugar del mundo puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca La primera sería Radio Buchirca.se Este nombre de Buchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y O sea, usted diría Radio Buchirca.se Y Radio Buchirca, Radio Buchirca como se leería O Radio Buchirca como se leería Si lo leyéramos en sueco .com Si quiere comunicarse con nosotros puede escribirnos al mail La Tertulia de Estocolmo Arroba Gemail .com Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar Incluso cualquier archivo de voz Sabe que este es un programa interactivo Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia O un insulto improcedente Pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas Y mientras se hable con respeto Todas las opiniones son bien recibidas en La Tertulia de Estocolmo Si lo que desea es escuchar los últimos programas que hemos hecho O los primeros Le recomiendo visitar la página que tan amablemente nos ha obsequiado Nuestro amigo y uno de los primeros tertulianos de La Tertulia Valga la redundancia Jorge González Director de la editorial Letra Nobel Al cual ya hemos entrevistado algunas veces Usted puede ver el trabajo que hace su editorial con páginas de internet Y del cual ha salido esta que nosotros le recomendamos La nuestra Visitando la sección de Letra Nobel dedicada a hacer páginas Se llama simplemente MiPágina.se La nuestra usted la puede encontrar en la red Escribiendo www.tertulia.cf Una dirección muy fácil de recordar Tertulia.cf Estas letras CF Significan según Jorge Cubano Feliz Un objetivo que tenemos Y que extendemos no solo a los cubanos Sino a todas las personas de buena voluntad Que nos escuchan a través de tu FM O a través de las redes Desde cualquier parte del mundo Donde hablamos de lo humano y lo divino Tú has dicho que soy el causante De nuestro fracaso De acuerdo yo tengo la culpa No hay nada que hablar Conmigo se van las tristezas Y las amarguras Las cosas banales se quedan contigo Para que no sufras Notala Que te encuentres el amor que te mereces Un mundo de pobreza Y un amor insuficiente Ojalá Que te encuentres un amor a tu medida Esta vida es poca cosa para ti Un mundo de tristeza Un mundo de tristeza Y un amor indiferente Ojalá Que te encuentres un amor El amor que te mereces Tú has dicho que soy el causante De nuestro fracaso De nuestro fracaso De acuerdo yo tengo la culpa No hay nada que hablar Conmigo se van Conmigo se van las tristezas Y las amarguras Las cosas banales se quedan contigo Para que no sufras Ojalá Ojalá Que te encuentres el amor que te mereces Yo no pude darte más que el corazón Un mundo de pobreza y un amor insuficiente Ojalá 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 Que te encuentres un amor a tu medida Esta vida es poca cosa para ti Un mundo de tristeza y un amor indiferente Ojalá 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 Que te encuentres un amor El amor que te mereces Acabamos de disfrutar de Ojalá Un estreno especial para la tertulia de Estocolmo Que nos regala el cubano Luis Alberto Fernández Un gran intérprete de la música mexicana Por supuesto que no me toma de sorpresa Este fenómeno artístico A mi padre le encantaba la música mexicana Y la cantaba cuando yo era niño A mi me gusta la música mexicana Y sé que en los campos de Cuba Los corridos son tan queridos Como pueden ser cualquier tonada guajira Lo que debería asombrarnos No es que nos guste Digamos a los cubanos O a no cubanos O a no mexicanos Sobre todo La música mexicana De la cual también hemos probado Acá en la tertulia de Estocolmo Lo que debe asombrarnos Es nuestro asombro Porque eso indica Que hemos olvidado Que fuimos parte De esa gran unidad Extracontinental Que fue el imperio Iberoamericano Que en definitiva Tan natural es Que nos guste La música mexicana Como que en México Se baile el danzón Que los cubanos Se creen que es algo propio O que en Sudamérica Se baile una salsa Que ya quisiera yo bailar Y quien dice en Sudamérica Lo dice también De Andalucía O que para mi abuelo El tango Fuera su especialidad Siendo mi abuelo Un cubano Pues bien En esta edición De la tertulia de Estocolmo Vamos a disfrutar De ese sincretismo cultural Propio De los restos De ese gran imperio Que se materializan En este artista Que nuestro querido amigo Leandro Gasco Va a presentar Y entrevistar Pero antes de cederle La palabra A nuestro periodista Y a su invitado Me gustaría compartir Con ustedes Lo que he leído En el periódico El Versátil de México Una publicación Relativamente Cercana Me refiero Al artículo No al periódico En sí Donde El periodista Juan Alvarado González Bajo el título De un cubano Con alma muy mexicana Entrevista A mi compatriota Luis Alberto Fernández Aquí se dice Que ya es conocido Como el charro dorado Que tiene un alma Muy mexicana Y que por eso Interpreta muy bien La música Que los mexicanos Consideran vernácula Luis Alberto Se defiende O se justifica Diciendo Que por ejemplo Chabela Vargas Era costarricense Y decía Que entre comillas Nosotros los mexicanos Nacemos donde Nos vengan gana Y entonces Él nació en Cuba Se siente muy cubano Pero trae El alma ranchera Este intérprete Está radicado En Estados Unidos Según informa El periodista Y ha sido invitado En el concierto Master por siempre Que ofrecerán Los cantautores Fato Miguel Luna Carlos Macía En una actividad Que ya ha debido Haber tenido lugar Porque sería Para el 3 de mayo En la Fonda San Miguel Tech El entrevistado Por este periódico Mexicano El cubano Luis Alberto Fernández Decía que estaba Muy contento Que iba a estar Con los másteres De la bohemia Con 3 de los Compositores Más importantes Que ha dado México Y que también Iba a entrenar Su más reciente Producción Que está apadrinada Y producida Por uno de estos Máster Que es el maestro Fato Eso lo declaraba Desde una Entrevista Hecha En Houston Texas Y tras esta cita No les demoro más Aquí les dejo Con la pieza ¿Por qué me haces llorar? Suena el título Muy mexicano En la voz Del charro cubano Luis Alberto Fernando Fernández Que lo disfruten ¿Para qué Me haces llorar? Que no ves Cómo te quiero ¿Para qué Me haces Sufrir? Que no ves Que más No puedo Yo nunca Nunca había llorado Ni menos De dolor Ni nunca Nunca había tomado Y menos Por un amor ¿Por qué Me haces Llorar? Y te burlas De mí Si sabes Tú mi bien Que yo No sé Sufrir Yo me voy A emborrachiar A no saber De mí Que sepan Que hoy A emborrachiar Y te oído A emborrachiar Por ti Si yo nunca Nunca había llorado Nunca había llorado De dolor De dolor Ni nunca 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 había tomado Por un amor Y menos Por un amor Por un amor ¿Por qué Me haces Llorar? Y te burlas Y te burlas De mí Si sabes Tú mi bien Que yo No sé Sufrir Yo me voy A emborrachiar A no saber De mí Que sepan Que sepan Que hoy Tome Y que hoy Me emborrachiar Por ti Por ti Música De vuélveme la paz Que necesito Amarte lentamente Unir tu cuerpo Unir tu cuerpo Desnudo Junto al mío Extasiados Y perdidos Sin control Y siénteme Que soy esclavo De tus besos Tus caricias Sofocado Por tu amor Hasta el delirio Despertar Cada mañana A tu lado Y abrázame Entrégame Entrégame El amor Sin condiciones Quiero morir Dentro de ti Enloquecido Como se muere el sol En el ocaso Amame De vuélveme la paz Que aún recuerdo Lo bien te la pasamos Cada palabra La mirada que nos damos Quiero amarte Quiero amarte tiernamente Y sin control Y siénteme Que soy esclavo De tus besos Tus caricias Sofocado Por tu amor Hasta el delirio Despertar Despertar Cada mañana A tu lado Y abrázame Entrégame Entrégame El amor Sin condiciones Quiero morir Dentro de ti Enloquecido Como se muere el sol En el ocaso Amame 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 Como yo a ti Amame Como te quiero Ay mi vida Yo te adoro Amame Como me muero Amame Por ti yo lloro Amame 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 Como te adoro Amame Y tu eres mi tesoro Amame 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 Devuélveme la paz Luis Alberto Fernández Pérez Nació el 28 de diciembre de 1987 En la isla de la juventud Cuba Luis Alberto Fernández Cubano de nacimiento con alma ranchera Desde los 15 años Comenzó a cantar música mexicana como aficionado A los 18 años Se vio a conocer como El Charro Nombre que se ganó por cantarle género mariachi en su país natal Logrando así ser miembro del catálogo Cuba Disco En el 2009 En ese mismo año Viaja a Rusia En busca de oportunidades y trabajo Logrando mostrar su talento en un bar llamado Pancho Villa En la ciudad de Moscú Ganándose el respeto del público ruso Con su música ranchera Pasado unos meses regresa a Cuba Y tras varios intentos de emigrar Logra salir vía Guatemala en el 2010 Comenzando así su travesía Cruzando México En la cajuela de un auto Durante cuatro días Desde Tapachula Hasta Brownsville, Texas Y un fuego abrazador que me quemaba Subió desde mis pies hasta mi pecho Qué bonita te hicieron mujer Solamente por fuera De concreto fundido Con azufre en las venas Con azufre en las venas Te llevaste mi alma Me dejaste de sexo Pero cómo gocé A esa hembra en mi lecho Música Música Quiero gritarle al mundo que estoy libre Escapé de la cárcel de tus besos De una noche de amor y de locura Me tendiste una trampa y quedé preso Manejaste mi vida como un zombi Quedé sin voluntad y a la deriva Y perdido en las curvas de tu cuerpo Me atrapaste en tu mundo de mentiras Que bonita te hicieron mujer Solamente por fuera de concreto fundido Con azufre en las venas Ya no siento rencor Ya no siento despecho Te recuerdo desnuda Una fiera la acechió Que bonita te hicieron mujer Solamente por fuera de concreto fundido Con azufre en las venas Te robaste mi alma Me dejaste despecho Pero cómodo sé A esa hembra En mi lección Decidido a forjarse un lugar en el corazón del público Se produjo el lanzamiento de su primera producción Con músicos de primer nivel Y con una gran calidad interpretativa Grandes éxitos como Azufre en las venas No bajaré la cabeza Devuélveme la paz Gracias Me volví a cruzar Pecado imparable ¿Por qué me haces llorar? Prepara el corazón Todo el sufrimiento Y tu primer amante Entre otras Todo lo que agradezco Por estar a tu lado Por haberme ayudado En el difícil momento Dedicar tanto tiempo A cuidar tú de mí Gracias Gracias amor Por haberme entregado tu vida Por sanar en mi alma el dolor Gracias Gracias amor Por abrigar mis horas más duras Por salvar con tu luz mi canción Porque hayas entrado en mi vida Ofreciéndome tanta ilusión Que tan solo mereces te brinde Todo el sueño de mi corazón Te debo tanto amor Que quisiera decirte Todo lo que agradezco Por el bien que me has hecho Por el bien que me has hecho Y que hoy pueda decirle Adiós que me siento Tan feliz porque ha puesto Mi esperanza ante ti Gracias Gracias amor Gracias amor Por haberme entregado tu vida Por sanar en mi alma el dolor Gracias Gracias amor Por abrigar mis horas más duras Por salvar con tu luz mi canción Porque hayas entrado en mi vida Ofreciéndome tanta ilusión Que tan solo mereces te brinde Todo el sueño de mi corazón Todo el sueño de mi corazón Gracias amor Por abrigar mis horas más duras Por abrigar mis horas más duras Por salvar con tu luz mi canción Porque hayas entrado en mi vida Ofreciéndome tanta ilusión Que tan solo mereces te brinde Todo el sueño de mi corazón Luis Alberto Fernández Deslumbra con las giras y presentaciones multitudinarias Como actor Luis Alberto Fernández Conquitó el corazón del público de Miami En la telenovela Eva la Trailera Ahora Luis Alberto Fernández Lanza dos nuevos sencillos De una mega producción Son los nuevos dos sencillos En estreno especial Para la tertulia de Estocolmo Se trata de Cuando el amor se va Y Ojalá Remitidos especialmente por el amigo Nos Lentilia Y es que Fato Producciones Y el gran Luis Alberto Fernández Presentan el lanzamiento internacional de Ojalá El ganador de un premio Fox Music USA Y miembro del Latin Grammy Cuenta con su propia estrella En el paseo de las luminarias En la ciudad de México Gracias a su sobresaliente carrera musical Marcando sus huellas en la historia de la música regional mexicana Como un destacado exponente del género a nivel internacional Y brinqué la barda con mi alazán y con mi guitarra Me fui cantando bellas canciones que adoro tanto de mi país México lindo donde nació mi virgen morena ¿Dónde me entierren si es que yo muero lejos de ti? Desde Matamoros hasta Laredo De Ciudad Juárez al Paso Texas Desde Nogales hasta Arizona pude llegar Y en la frontera De San Luis Río Colorado Me echó la migra y hasta Mexicali fuimos a dar Pero no me importa Yo soy mexicano Le di a mi caballo agua y pastizal Y a la fotografía de mi madre besé en la frente Y Patijuana me fui cabalgando sin descansar Porque soy un hombre que no me dejo No temo a nada, yo soy parejo No pido nada, yo solo quiero ir a trabajar Me encomendí a Dios y a mi virgencita de Guadalupe Y a mi caballo le solté la rienda y me volví a cruzar Porque todos somos hijos de Dios Del mismo color de sangre en las penas Y a fin de cuentas es el creador El que decide a dónde irá Me encomendí a Dios y a mi virgencita de Guadalupe Y a mi caballo le solté la rienda y me volví a cruzar No es saber si puedo Porque puedo, vengo Casi dos mil millas ya logré cruzar Soy como el águila real que devora la serpiente Como el laurel de la victoria y vine yo aquí a triunfar Porque soy un hombre que no me dejo No temo a nada, yo soy parejo No pido nada, yo solo quiero ir a trabajar Me encomendí a Dios y a mi virgencita de Guadalupe Y a mi caballo le solté la rienda y me volví a cruzar Y a mi caballo le solté la rienda y me volví a cruzar Luego de disfrutar de sus éxitos musicales en 2017 con su nuevo álbum No bajaré la cabeza Ahora el nuevo sencillo de El Charro Dorado Marca una nueva etapa en la carrera musical del intérprete de origen cubano Ojalá Ojalá Es el primer sencillo de un álbum producido y dirigido por Fato Producciones Contará con seis temas inéditos del reconocido cantautor y creador del mariachi alternativo Fato Coproducido por el maestro Horacio Lanzi En los arreglos a cargo de Fernando de Santiago Ojalá Un helo sinfónico y lo vernáculo Dándole vida al mariachi alternativo Estando disponible desde el 25 de mayo En las plataformas digitales y físicamente No tengo miedo Ni a mis enemigos No bajaré la cabeza Para que mi corona no se caiga al suelo Voy a detener lo falso Y en cada fracaso me levanto en vuelo No dejaré que lastimen A este corazón que siente y duele Debo poner bien a salvo Todo lo que tengo Para que se quede No bajaré la cabeza Con la frente en alto de ese vivo Y solo me inclino ante Dios Y sigo mi camino Si ser valiente Les irrita Si ser sincero Mortifica Hablan y murmuran detrás de mi espalda Sin medir las causas Se empeñan y dañan Pero yo me alejo Sin decirles nada Y escribo canciones en las manuganas Canto lo que siento Y a pesar de todo Sigo ilusionado No bajaré la cabeza Para que mi corona no se caiga al suelo Voy a detener lo falso Y en cada fracaso me levanto en vuelo No dejaré que lastimen A este corazón que siente y duele Debo poner bien a salvo Todo lo que tengo Para que se quede No bajaré la cabeza Con la frente en alto de ese vivo Y solo me inclino ante Dios Y sigo mi camino Luis Alberto Fernández Gracias a una maravillosa carrera musical Ha trascendido las fronteras en base a talento y humildad En instantes Leandro Gasco presenta un encuentro conversatorio Con el cantautor Luis Alberto Fernández Con presentación exclusiva de sus nuevos sencillos En estreno especial Para la tertulia de Estocolmo Quédate con nosotros Porque lo mejor está por venir Muchas gracias Para que aguante las penas Que le viene No habrá tequila Que adormezca tus sentidos Ni habrá botella Que no tomes por dolor Prepara el corazón Para que sienta lo mucho Tío que me duele La marioneta De tu juego de espíritu Y ahora quererte Es cosa del olvido Vas a sufrir Vas a llorar Y desearás No haber nacido Si al mismo infierno Si al mismo infierno Por venganza Yo me voy Te vas conmigo Vas a sufrir Vas a llorar Y desearás Y desearás No haber nacido Volverte triste Soy capaz De soportar El más cruel Castigo Y espero Que te duele El alma Chiquita Prepara el corazón Para que aguante Las penas Que le viene No habrá tequila Que adormezca Tu sentido Ni habrá botella Que no tomes Por dolor Vas a sufrir Vas a llorar Y desearás Y desearás No haber nacido Si al mismo infierno Por venganza Yo me voy Te vas conmigo Vas a sufrir Vas a llorar Y desearás Y desearás No haber nacido Volverte triste Soy capaz De soportar El más cruel Castigo Castigo Donde hablamos De lo humano Y lo divino Con el saludo Para Carlos Manuel Estefanía Y los oyentes De La Tartulia De Estocolmo El magazine Radial En español Que hacemos Desde Estocolmo Al mundo Por FM 91.6 Megahertz Radio Buchirca Hoy para Leandro Gasco Es un enorme gusto Saludar Reconocer Y entrevistar Al cantautor Luis Alberto Fernández El Charro Dorado Buenas tardes Luis Alberto Que grato tenerte Como estas Muy buenas tardes Hermano Muchas gracias Por este tiempo Y muchas gracias Por esa hermosísima presentación Muchas gracias Bueno Merecido Yo quiero agradecer A tu equipo También A la querida América Ávila Y al amigo Noslen Dilia También Tú estás ahora En Houston Texas Pero estuviste Recientemente En México Grabando Nosotros vamos A compartir Seguramente El estreno musical Cuéntanos Sobre esta nueva Producción Apadrinada Y justamente Producida Por el maestro Fato ¿Cómo fue la experiencia Y tu tiempo Compartido Hay gran expectativa Maravilloso Ha sido maravilloso Compartir tiempo Compartir el estudio Y ser producido Por el maestro Fato Y cantar Letras Del señor Bueno El caballero Es un dios Escribiendo ¿Qué le puedo decir? Es increíble La manera De expresar A través De la letra Tantos sentimientos Compartir Este tiempo En estudio Fue Una academia Para mi carrera También estaba El maestro Horacio Lange Y que bueno Tiene una trayectoria Inmensa Con Amanda Miguel Con Diego Verdaguer Con Valeria Lynch Oh claro Bueno Valeria Ha estado por estos Micrófonos En muchas oportunidades Querida Valeria Ah que maravilla Que maravilla Bueno que bien A ver Hoy vamos a repasar Este El camino transitado Naciste En Isla de la Juventud Antes Isla de Pinos En Cuba A los 12 años Aprendes a tocar La guitarra Porque tu querido Padre Sastre Apasionado Por la música Ranchera Tocaba la guitarra Y canta Cuéntanos un poco Cómo fue tu niñez Y adolescencia Bueno ya te sabes La historia Mejor que yo Intentamos Muchas gracias Muchas gracias Bueno todos Desde los 12 años Que ya yo Aprendo a tocar Varias notas En la guitarra No puedo decir Que soy guitarrista Que soy músico Este Pero si me defiendo Para acompañarme Comenzó una trayectoria Ahí me Me incluí En una brigada Artística Que se llamaba Explosión Pineras Y ahí comencé A dar Mis giritas De música De música ranchera Siempre canté Música ranchera En mi país Ya a los 18 años Este Me hacen Profesional Ya podía cantar En cabaret Pero como era menor De edad No recibía ninguna paga Pero era Fue mi escuela Fue mi escuela Para aprender Cómo moverme En las tablas Trabajar en equipo Trabajar con otros Cantantes Con bailarines Con humor Quiere hacer un show Completo Es hasta los 19 años Que se me da la oportunidad De salir de Cuba Yo salgo directamente A Moscú A Rusia Ajá Y pues buscando trabajo Por allá Encontré un lugar Que se llama Pancho Villa Terminé cantando Música ranchera En el Pancho Villa Ajá Quería irme a los Estados Unidos Para comenzar Una carrera más firme No pude salir de Rusia A Ahora hubo Un hecho por allí Que te dejaron Botado en un aeropuerto No sé si fue Secuencialmente En ese tiempo Fue exactamente En ese viaje Ajá Sí Yo supuestamente Iba con un contrato Para trabajar en Rusia Fue una timación Me estafaron Entonces Me dejaron Botado En el aeropuerto De Rusia Por supuesto No me iba A regresar a Cuba Había que salir adelante Comenzar a preguntar Claro Me encontré con un taxista Haitiano El señor habla Seis idiomas Entonces Gracias a Dios Dentro de los seis idiomas Hablaba el español Y fue como me ayudó Hoy por hoy Hoy por hoy Tenemos Mantenemos una amistad Muy bonita Él está en New York Ejerciendo de abogado Él trabajaba De taxista de noche Y estudiaba Leyes de día Ajá Entonces Él me encaminó Me ayudó a encaminarme En Rusia Qué bueno Y ahí Me regresé a Cuba Ajá De Cuba salí a Guatemala En Guatemala Me colé En la cajuela En el maletero De un auto Y durante cuatro días Quise una trayectoria Desde Tapachula Guatemala Hasta Brunsfield Texas Estados Unidos Cruzando todo México En cuatro días Qué bárbaro Qué bárbaro Realmente ¿No? Ahora A ver Yo estuve leyendo Por ahí Quiero ver Si está bien El dato También Tú tienes Un hijo cubano ¿No? Tengo un hijo Sí Ajá Sí Porque me gustó Que alguna vez Tú mencionaste ¿No? Quiero ser El héroe de mi hijo ¿No? Esto habla también De la fuerza De la inspiración Y tú sabes Que hay una canción De Luis Aguilé Que estuvo Con nosotros También en alguna oportunidad Que se llama El héroe es mi papá Aguilé Un gran cantautor Sí Claro Así que aproveché Para mencionarlo también Bueno El comienzo entonces Como tú decías A cantar A los 15 años Como aficionado Ya desde los 12 Vinculado artísticamente Y a los 18 19 Te das a conocer Interpretando música mexicana Este Por Cuba Miembro catálogo Cuba Disco 2009 También Nos hablabas De explosión Pinera Pero siempre La defensa Permanente Del género mariachi Ya en Cuba Festivales Importantes De 80 mil personas Correcto Correcto Ahora México Sí México Luis Alberto Tiene una tradición Cultural Que ha calado Por décadas Con exponentes Artísticos Series Películas Sobre todo Por América Latina ¿No? Así mismo Sí Sí señor Qué bueno Que puedas Rescatar Y volver A estas tradiciones Y que a lo mejor La gente joven También pueda Adentrarse ¿No? En este género Y en las canciones Es lo que se quiere Es lo que se quiere Mi querido amigo Tratar de Que la juventud Y tratar de llamar Más exponentes Para el género Necesitamos Cantantes De música Ranchera Es un género Que no debe No debe fallecer No debe morir No debe quedar atrás Nunca Si Si quieren fusionarlo Si quieren actualizarlo Están en todo su derecho Claro Claro Sí, sí No, no Y está bien esto De respetar también Las tradiciones Bueno Con nuevas voces Pero respetarlas ¿No? Por allí también En alguna oportunidad Por estos micrófonos Tuvimos al actor Y cantante César Costa ¿No? También una de las Figuras de México Que también Muy comprometido Con este Reconocer A los grandes De siempre Bueno Me gustó también Leer por allí Que tu padre Te dijo Quien es grande Tiene un bastón Y un día Que lo olvide O niegue Dejará de ser grande Así mismo Así mismo Migo Migo ¿Por qué? Dice que cada grande Sube una montaña Y para llegar Y para llegar a la cima Necesita ayudarte Con un bastón El día Que esa persona Olvide Su bastón Olvide cuál fue El bastón Que lo ayudó A llegar a esa cima Deja de ser grande Claro Ser generoso Y agradecido Por allí Dos cualidades vitales ¿No? Que tu padre Te enseñó Y que está muy bueno Realmente esto Así es Eso es una obligación Moral Ahora tú Luis Alberto Que eres un ejemplo De superación Este Cuba tiene una realidad Particular En donde bueno El pueblo tiene necesidades Aún está el tema De la falta de libertad O de los presos políticos De cubanos Que a lo mejor Están miles Por el mundo Y además A esto se suma La vida del artista Que no es fácil Tú Nos contabas De tu periplo En Rusia Y después Guatemala México E incluso En Estados Unidos Donde antes De Digamos Retomar Si se quiere El micrófono Y la parte artística Este También te desempeñaste En distintas Este Tareas Construcción Seguridad Pintor Un poco de todo Así es Correcto Amigo mío Ajá Y alguna vez Ya volviendo al artístico Este Alejandra Guzmán Te dijo Que hicieras un disco De música ranchera ¿No? Esto fue porque Estando en Baportu En la ciudad de México Sí Me pusieron a cantar Bueno, me querían sacar De la zona de confort Y dijeron Vamos a poner al cubano A cantar ranchera Y ellos no sabían Que me estaban sacando Del peligro Y me estaban poniendo En la zona de confort Claro Claro, no sabían No sabían lo que se venía No sabía No tenía ni idea Cuando Cuando Alejandra Alejandra Guzmán Me ve Cantando música ranchera Y la mayoría De los temas Que me pusieron a cantar Eran rancheros Entonces Alejandra Dice ¿Cómo interpreta Este cubanito Las canciones De nosotros? Se quedó enamoradísima Y ahí viene el consejo De que me dice Cuando vayas a apostar En la música Graba un álbum De música ranchera Qué bien Qué bien Bueno Esa fue la edición 2 De Va por ti ¿No? Segunda edición Sí señor Claro Y en la primera Tuvimos nosotros también Por estos micrófonos A la ganadora Puerto Riqueña Yassaira Yassaira López Yassaira Claro que sí Bueno A ver Voy a mencionar Algunos de tus éxitos Me volví a cruzar Azufre en las venas Gracias Derrotas ajenas Devuélveme la paz No, no, no Y me detengo en No bajaré la cabeza Y me agrada eso De que tú también siempre Mencionas a nuestro señor Primero Solo Toma una frase Solo me inclino Ante Dios Y sigo mi camino Adiós Eso con humildad Y sencillez ¿No? Sin perder la esencia Y además Esto tan importante Es no pisotear a nadie ¿No? Cada uno tiene una misión Y un lugar Y eso Tú lo has marcado Desde el principio Luis Alberto Eso es lo más importante Tener consciente De que somos Alumnos Y maestros Al mismo tiempo Y de diferentes personas Siempre aprendemos De todos Y siempre enseñamos A muchos Entonces Esta carrera Y esta carrera No Cualquier carrera La vida La vida Te pone Vicisitudes Y a veces Te obliga A maltratar A otra persona Y ahí es cuando Debes parar Ahí es cuando Debes decirte Si vale la pena Por algo material Por algo Que solamente Se va con la muerte Entonces Hay que mantener La esencia De humanos Somos humanos Todos tenemos sueños Pero no podemos Permitir que nuestros sueños Visten los sueños De otros Excelente Excelente Ahora En tu camino Este recorrido A ver Estuviste en el reality Minuto de fama América TV Miami Además de cantante Actor Modelo También en telenovela Eva La Trailera Va por ti Que lo mencionábamos recién Ganador Premio Fox Música En Estados Unidos Miembro Latin Grammy Y coronemos Diciendo que Estás Inmortalizado En el paseo De las estrellas En México Como el charro dorado Primer cubano En defenderle Género regional Vernáculo A nivel internacional Y ahí si te pido Un concepto Como fue Este Ese día Al inmortalizarte Así en el paseo De las estrellas De México Un sueño Un sueño Plasmar mis huellas Obtener mi estrella En el paseo De la fama De México Este Y siendo cubano Y quedar mi estrella Junto con la de Vicente Fernández Junto con la de Pedro Infante Jorge Negrete Juan Gabriel Como exponente De género regional Ranchero Del género Vernáculo Fue un sueño Siempre Pero nunca pensé Que se me fuera A cumplir Bueno Para ello Hay un talento Y un trabajo Te son Así que bueno Merecido Merecido Muchísimas gracias Bueno a ver Cuéntanos un poquito Más dentro De lo que puedas Nosotros Vamos a escuchar Este El estreno Este nuevo trabajo Del que hablábamos Producido por el maestro Fato A ver Con qué expectativas Y no sé Alguna cosita Que quieras agregarnos Sobre este lanzamiento Mira Las expectativas De esto Y yo no creo Más bien En las expectativas Y no creo en En lo que dice En la vibra En En las energías Que se sienten Cuando se está haciendo Esta obra ¿Qué te puedo decir? No le tenemos fe Y creemos en ella Sabemos que va a ser Un éxito Porque tenemos Un equipo de trabajo Hermano mío Grande Y no lo digo Por la trayectoria artística Que tienen Que es muy grande Tienen una obra muy grande Lo digo Por el talento Por la clase de personas Que son Por como hacen La música No lo hacen Como producto No lo hacen Como negocio Lo hacen Por alma Lo hacen Por dejar Un legado De música Por divertir Al público Por entregarle Amor Pasión Por entregar Una canción Con la que el público Pueda dedicarse A la mamá A papá A hermano A novia A esposa A Alex Se trata de eso Bueno Y esta seguramente Claro Y estas composiciones Estas interpretaciones Tuyas De esta nueva producción Seguramente Van a trascender En tiempo Porque Si está hecho Con esa energía Y con esa esencia Seguro va a ser Un éxito Como bien Tú señalas Pues estamos Estamos casi Aquí seguro No hay nada Pero estamos Casi seguros De que va a ser Un gran éxito Y que el público Va a Va a amar mucho Esta música Que viene Es mariachi Alternativo Ligamos Y juntamos La sinfónica Con mariachi Que maravilla Estamos hablando De muchísimos Violines Muchísimos Músicos Del primer nivel En la regla musical Es de Fernando De Santiago Que es La reglita Más grande Que tiene México Y no Que te puedo decir Hermano Y también Trae la sorpresita De que posiblemente Hasta el maestro Fato Quede Inmortalizado Quede su voz Ahí plasmada En esta nueva producción Uy que lindo Bueno bueno Nos vamos a deleitar Al aire Entonces Con este Estreno Estreno que Pasa casi que Inmediatamente A clásico Ya Dios primero Bueno bueno Mi hermano Luis Alberto Fernández Hoy vamos a tener Tu música destacada Interpretaciones Composiciones Pero quiero Para este conversatorio Especial Como este Coronación Tu mensaje Tu saludo Para tus Admiradoras Seguidores Que ahora mismo Te están escuchando Por la radio Desde Estocolmo Al mundo Bueno Toda esa gente Linda Maravillosa Yo siempre digo algo Lo más importante Que tenemos en esta vida Es el tiempo Y que me dediquen Este tiempo Que me regalen Este tiempo Sin querer Nada A cambio Es una gran bendición De la cual Yo no me creo Merecedor Muchas gracias Que se multipliquen Con muchas bendiciones Con mucha salud Con muchas cosas lindas Y siempre Con todo mi cariño Y respeto Muchas gracias Por tanto cariño Bueno Nuestro reconocimiento Felicitaciones Abrazo lo mejor Luis Alberto Si pretendes hablar De mi fracaso No olvides Incluirte En esta historia Tú has sido Lo peor Que me ha pasado Intacta Intacta Solo queda Mi memoria Llegaste Tú a mi vida Con engaños Haciéndome creer Quien tú no eras A tu lado A tu lado A tu lado Viví frío Sin viernos Jamás contigo Tuve Primavera Por eso Por eso Por eso por favor Todo el sufrimiento Que causaste Lo traigo bien guardado En mi memoria Ahora que te he borrado De mi vida Hoy olvidé Lo que viví contigo Si no puedo Si no puedo enviarte Bendiciones Seguro que tampoco Te maldigo Y si la vida Un día Me traiciona Nos pone Frente a frente En el camino Daré la media vuelta Y simplemente Sepulto para siempre Lo vivido Por eso Por eso por favor No me menciones O tendrás que explicar Muy bien Quien eres Un ser que carece De sentimientos Que solo le interesan Los placeres Por eso por favor No me menciones O tendrás que explicar O tendrás que explicar Muy bien La historia Que todo el sufrimiento Que causaste Lo traigo bien guardado En mi memoria Que todo el sufrimiento Que causaste Lo traigo bien guardado En mi memoria Y así termina Nuestra tertulia Que pase una buena noche Muchas veces Me siento en la cantina Para olvidar mi pene En el licor Te acerca un buen amigo Y me pregunta Si traigo partido El corazón Presumo que estoy bien Y eso es mentira Y piensan que hace tiempo Te olvidé No saben El porqué De tu partida Me culpuse Muy bien Me equivoqué Tú llegaste Cambiando mi destino Y juntos Conocimos El placer Ya sabes Que tienes La puerta abierta Te espero Si decides Tú volver No permito Que nadie Te señale Solamente Recuerdo Que perdí El tiempo Que viví Fue lo más Bello Hoy sufro Porque Tú no Estás Aquí Por eso Yo le espero Cada día Con ella Conocir Lo que es Querer Y nada Es más hermoso En esta vida Que amar Y recordar A una mujer Tú llegaste Cambiando Mi destino Y juntos Conocimos El placer Ya sabes Ya sabes Que tienes La puerta Abierta Te espero Si decides Tú Volver No permito Que nadie Te señale Solamente Recuerdo Que perdí El tiempo Que viví Fue lo más Bello Hoy sufro Porque Tú no Estás Aquí Tú llegaste Cambiando Mi destino Me destino Él Lolo